El carnaval cuenta sus orígenes en la antigua Roma, donde las celebraciones tenían como objeto festejar la llegada de la primavera. Posterior a esto hubo una extrapolación de estas costumbres a la Europa renacentista y es mediante la conquista que llega el carnaval a Sudamérica. En Brasil tienen su primer contacto en Bahía y a través de otra fuente, los esclavos, entonces por un lado está la influencia de la historia occidental, pero por el otro la enorme influencia africana que se nota en muchas características como son el baile, la música, los vestuarios, etc. El término carnaval se dice que deriva del latín carne vale, es decir, adiós a la carne. Se realizaba de acuerdo con la cuaresma, un periodo de 40 días de abstinencia de consumo de carne, alcohol y otros placeres terrenales. Esta práctica de abstinencia comienza para los católicos el miércoles de ceniza y se prolonga hasta la pascua. Las fiestas del carnaval de río, de una semana de duración hasta el miércoles de ceniza, se han convertido en uno de los acontecimientos más famosos del mundo, visto por millones de personas y en el que los desfiles de zamba ocupan toda la ciudad, además del zambódromo. Doce escuelas de zamba rivalizan por el título del campeonato en el estadio que alberga el carnaval de río durante cuatro días. La ciudad en sí misma participa de la celebración, con esto queremos decir que en la época del carnaval las festividades involucran a personas de todas las edades y clases sociales, lo que hace que sea un evento que promueve la inclusión. El carnaval da su inicio en el zambódromo Márquez de Sapucaí con la apertura de la celebración a través de la coronación del rey Momo por parte del prefecto, quien entrega las llaves de la ciudad. El evento principal siempre es el desfile en el zambódromo por parte de las escuelas de zamba. Sin embargo, podremos encontrar un sinnúmero de eventos, callejeros y fiestas privadas para todos los puntos y acciones. La música y el baile de zamba se asocian al carnaval en Brasil desde 1917. Originario de Ángola y África Occidental y los esclavos la introdujeron en estas tierras encontrando en este tipo de música consuelo en tiempos difíciles. Con la abolición de la esclavitud, muchos de estos esclavos se trasladaron a río y se asentaron en lugares como Praise 11 y Cidade Nova que llegaron a ser importantes centros de la música y el baile de zamba. A medida que este ritmo ganaba popularidad, los compositores, los músicos y los bailarines se solían reunir para demostrar su talento, formando clubes y asociaciones que competían entre sí. Estos grupos pusieron la implantación de las escuelas de zamba, cuyo primer desfile oficial tuvo lugar en 1932. Instala GoApp y conoce toda la información de este lugar como secretos, datos curiosos, qué hacer, cómo llegar y más.